Y le pido a don David que nos grave para dar la bienvenida a una persona a la que yo admiro muchísimo, un periodista que no solamente ha dejado huella en México con grandes libros, con grandes investigaciones, sino que es además un colega de mi alma mater de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, él no me conoce a mí, yo sí lo conozco a él, somos obviamente de generaciones distintas, pero bueno, saludo con muchísimo gusto al maestro José Reveles, maestro, bienvenido a Sin Censura. Me parece que no se hizo bien la conexión con el maestro José Reveles. Maestro, soy José Reveles, su servidor, estoy hablando con Antonio Rizzo, ¿verdad? Sí, 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 maestro, aquí le decía que a lo mejor no entró en la comunicación. Bueno, entonces, te agradezco tu presentación, aquí puedo acusar a él. Bueno, pues vamos directamente y precisamente al tema, querido maestro, quiero plantearle al público consentidor de Sin Censura, que continúa la controversia en torno al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Todavía, obviamente, enfrenta acusaciones formales por defraudación fiscal, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Antes de las elecciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debió haber determinado su futuro en cuanto al desafuero que fue implementado por el Congreso. Se le llama así, pero es juicio de procedencia implementado por el Congreso de la Unión, así como las órdenes de aprehensión en su contra. Esta decisión de la Suprema Corte se ha aplazado una y otra vez, se aplazó para mediados de esta semana y se vuelve a aplazar unos días más. Todavía no se sabe el futuro de un gobernador que ha resultado ser muy controvertido y al que se le ha hecho una serie de planteamientos fuertes en cuanto a su actuar. Maestro José Reveles, pues usted tiene más información sobre este caso. ¿Qué nos puede decir sobre esta personalidad política y el futuro que tiene ahora para lo que le queda de gobierno en Tamaulipas? Sí, correcto. Lo escucho muy bajito, pero hasta donde acaso captar. Yo creo que lo que pasó con el gobernador García Cabeza de Vaca es que le dieron un respiro al concederle esta tregua, vamos a decir, durante las elecciones, en donde él pensó que incluso le iba a favorecer a la hora de ir a las urnas a la gente que estaba con él, pero no fue de esa manera. Entonces, vuelve a la situación anterior, es como si no hubiera pasado nada, porque sigue viva, sigue vigente la demanda de desafuero y la demanda de un juicio por lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita, su eventual liga, sus nexos con la delincuencia organizada y la utilización de triangulaciones a través de compra de inmuebles para ocultar una riqueza que estaría ahí a la disposición de él y de su familia. Entonces, creo que la autoridad va a retomar muy pronto, siento que la fiscalía va a retomar muy pronto su caso, lo dejó, repito, respirar un poquito durante este periodo electoral y por una parte que, bueno, porque no se contaminó y políticamente que podría ser una acusación en contra de quienes están buscando su juicio y por otro lado, pues ya las cosas volvieron a su, digamos, a su normalidad en contra de ese gobernador. Maestro José Reveles y le pido a nuestro compañero David que nos grave con esto. Maestro, se ha planteado una y otra vez que en todo caso va a resultar favorecido por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco García Cabeza de Vaca. Entre los ministros de la Suprema Corte que, vamos, estarán haciendo esta determinación sobre su futuro, hay varios calderonistas y no es secreto de nadie que este sujeto, pues obviamente tiene muchos vínculos con Felipe Calderón, con la política del pasado, con ese sexenio. ¿Qué podríamos esperar sobre esa determinación? Es más, en determinado caso de que le tiren el desafuero, de que tiren también la acusación para que sea, para que obtenga una orden de aprehensión, ¿qué podríamos esperar? ¿Enfrentaría las consecuencias en algún momento Francisco García Cabeza de Vaca? Sí, yo creo que no tiene todavía una salida clara. Lo que ha pasado es que con los recursos que ha interpuesto, ha logrado frenar el avance por su desafuero. Movilizó al Congreso Estatal para que rechazara justamente lo que estaba determinando el Congreso Federal. Y también lo de los beneficios de momento, pero repito, no es nada permanente. Creo que va a ser otro de los gobernadores que se sumen a los que han pasado por ese Estado, que tuvieron que rendir cuentas en tribunales de México y de Estados Unidos. No, aquí falta incorporar ese elemento, me parece yo, de las acusaciones que le puedan hacer del otro lado de la frontera. ¿Por qué no profundizamos un poco en eso? Y le pido otra vez a mi compañero, don David, que nos grave con eso, maestro. Si bien es cierto, no enfrenta, digamos, en el terrible caso de que no enfrente las consecuencias en México, ¿hay alguna posibilidad de que Francisco García Cabeza de Vaca, ante la serie de investigaciones que se han dado a conocer, tiene en su contra también acá en los Estados Unidos? Esto lo dio a conocer la revista Contralínea. ¿Hay alguna posibilidad de que enfrente alguna consecuencia jurídica aquí en los Estados Unidos? Eso se lo pregunto porque él es ciudadano estadounidense y cada que ha ocurrido algún tipo de circunstancia o controversia, desaparece el gobernador de Tamaulipas. Se habla de cómo es que supuestamente viaja acá a los Estados Unidos. Ha venido acá, ha estado incluso en el Congreso de los Estados Unidos, ha visitado a personas en el Congreso de los Estados Unidos y él, pues vamos, ha tenido una vuelta impresionante por acá, por los Estados Unidos. Sin embargo, no hemos visto algo claro por parte de las autoridades acá. ¿Cree usted que aquí en Estados Unidos podría enfrentar algún tipo de consecuencia el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca? Sí, parece que aquí no logro subir el volumen porque te escucho lejísimos. Pero bueno, retomamos. Ahora sí, ahora sí parece que sí. Dámelo central de la pregunta, discúlpame. No, no, le ofrecemos también disculpas acá en Sin Censura a estas situaciones, estos escollos de la tecnología, bueno, pues ocurren constantemente. Le decía que si en todo caso, le preguntaba que si en todo caso podría enfrentar las consecuencias jurídicas acá en los Estados Unidos, Francisco García Cabeza de Vaca, a conocimiento de que es, vamos, pues un ciudadano estadounidense que las veces que ha dejado la gubernatura, que ha desaparecido de la gubernatura por acusaciones y otro tipo de situaciones, se le ha visto acá en los Estados Unidos, a pesar de que se dice que hay una investigación acá, eso lo ha planteado la revista Contralínea, ¿consideraría usted que enfrentaría consecuencias jurídicas también acá en Estados Unidos? Yo creo que él va a tener que enfrentar acusaciones que no tienen vuelta de hoja, o sea que no es que vaya a impedir ser encuiciado, yo creo que es una cuestión de tiempo y definitivamente todo lo que está haciendo, pues es tratar de salvarse dando patadas de ahogado, pero que finalmente va a estar ante las autoridades, lo grave es que pudieran fincarle alguna responsabilidad, siendo todavía gobernador en México, antes de que venga el cambio de silla, y que esto ocurra en Estados Unidos, ha ocurrido con otros gobernadores, del propio Tamaulipas, como que es histórico ya, que cualquier signo partidario que esté gobernando en Tamaulipas, lo que ha provocado es que sus mandatarios terminen siendo enjuiciados por alguna autoridad, tanto en México como en Estados Unidos, digo, como ahora tenemos el caso de Chihuahua de César Duarte, pero en Tamaulipas hemos tenido el tema de Tomás Jarlinton, de Hernández, y creo que esa cabeza de vaca va a terminar sumándose a esta lista. Pues yo le agradezco muchísimo Maestro José Reveles, periodista y escritor, legendario periodista y escritor, no sé si usted nos pueda compartir alguna red social para que la gente se ponga en contacto con usted, o simple y sencillamente recomendarnos alguno de sus libros para darle fin a esta entrevista, pero le agradecemos obviamente estas revelaciones que nos hace aquí en Sin Censura. Sí, te lo agradezco muchísimo, yo estaba preparado para hablar del seguro de los periodistas, y no estaba pensando en esta temática, pero bueno, aquí estamos y siempre al servicio, y lo que gusten ustedes nos ponemos de acuerdo. Miren, ¿por qué no? Si tiene un poco más de tiempo, ¿qué le parece? Que vamos, me habían David dado otra situación, a veces hay algún tipo de confusión con la agenda, yo le ofrezco disculpas también por eso, y miren, ese es un tema que es absolutamente necesario Maestro. Si tiene más tiempo, ¿le gustaría hablarnos del seguro social para los periodistas? Sí, pues digo, podemos hacerlo en otra ocasión con toda tranquilidad. Bueno, bueno, pues lo dejamos para la próxima, y le agradecemos aquí en Sin Censura que nos haya acompañado, como siempre le expresamos todo nuestro respeto y admiración para usted, muchas, muchas gracias, y aquí estamos listos para cualquier cosa. Gracias Maestro. Saludos a ti y a Vicente, por favor. Gracias. Con mucho gusto.